Si sabes que te atento mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu vida vayas a bachamándome, muéstrame el camino que no doy. Tú, tú eres el imán y tú soy el metal, me voy acercando, voy armando el plan, solo con pensado se acelera el pulso. Ya, ya me están usando, me sé lo no es mal, todos mis sentidos no piden lo mal, yo sé que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te cuides si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte al sol despacito, lima la pared en algún laberinto, que hace de tu cuerpo todo mal escrito. Quiero bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, quieres enseñar mi boca, tus lugares favoritos. Deja sobrepasar tus olas de peligro, haz a provocar tus ritos, no olvides tu apellido. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa letresa, yo quiero emanice con de lindadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que sabe que en su propia cabeza, pero pa' botarlo aquí te mola que está. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te cuides si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte al sol despacito, lima la pared en algún laberinto, que hacen un guapo con un mal escrito. Quiero bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, quieres enseñar mi boca, tus lugares favoritos. Deja sobrepasar tus olas de peligro, haz a provocar tus gritos, nunca olvides tu apellido. Despacito, vamos en una playa en Puerto Rico, haz a que la solarete bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Ahí despacito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Pasito a pasito, despacito, despacito, despacito.